Bienvenidos a Loja Argentina. En esta oportunidad tenemos un bono ambiente muy luminoso en Palermo para alquiler temporario. Tiene solo un año de antigüedad, está en excelente estado, tiene un amplio placard, baño completo y cocina completa, heladera con freezer y amplio balcón. Además tiene una terraza con amenities, un pequeño gimnasio, jacuzzi, solarium y parrilla con mesas y sillas. También tiene laundry y baulera. Se encuentra en un excelente barrio de Buenos Aires, el barrio de Palermo. Está cercano al subterráneo Línea D y a la avenida Santa Fe en donde pasan colectivos. Tiene rápido acceso al centro de la ciudad y a los barrios turísticos. Está cercano a espacios verdes como el Parque Las Heras y el Jardín Botánico, cercano a Shopping Alto Palermo y a sector comercial con bancos, cines, museos, restaurantes y además cerca de universidades. Si le interesa este departamento y se quiere comunicar con nosotros